Aquí te voy a enseñar a hacer un sándwich de pobre, una tostada dominicana. ¿Qué necesitaremos? Aquí tenemos dos lonjas de queso, de queso cheddar. Tengo un diente de ajo ya majado. Como no tenía para quien me agarrara la cámara, le adelanté el video majándole el diente de ajo. Aquí tengo dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Ya yo la eché aquí. Tengo un poquito de sal. Un poquito de cebolla. Y aquí tengo el jamón ya cociéndolo en mi tostadora. Vamos a iniciar. Aquí yo tengo dos pan. Ya yo tengo mi pan ya picotado. Vamos a iniciar agregándole el diente de ajo al aceite de oliva extra virgen. Lo removemos. Hasta mezclarlo. Vamos a agregarle un poquito de sal. Un poquitico de sal al gusto. Para dar sabor a nuestro ajo. Aquí tenemos nuestro pan ya cortado. A la mitad vamos a agregarle nuestro aceite de oliva ya con el ajo. Vamos a montárselo. Seguimos poniendo. Seguimos agregándole la mezcla del ajo. Mira lo delicioso que va quedando. Ahora le agregamos nuestra torta de jamón. Le agregamos una cebolla. Para hacer nuestro pan. Le seguimos agregando por encima otro poquito de ajo. Y aceite de oliva. Ahora le agregamos la torta de queso. Y tapamos. Vamos a tapar. Y llevamos a la tortadora. Lo aprensamos. Vamos a aprensarlo por unos minuticos. Mientras se está dorando ese. Vamos a seguir con el otro pan. Mientras se está dorando aquel pan. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Y darle me gusta al video. Miren como yo le estoy agregando nuestro ajo con aceite de oliva extra virgen. Expandimos toda la mezcla para dar sabor. Le agregamos la nueva torta de jamón que ya la teníamos precocida. Le agregamos la cebolla para dar sabor. Y le ponemos también la torta de queso. Mira lo delicioso que está quedando. Vamos a poner aquí. En la tortadora. Miren como ya está mi sándwich. Mi tortada dominicana. Mira lo delicioso que está quedando. Majamos de nuevo. Y lista para servir. Ya este sándwich está listo para servir. Muy delicioso. Muy nutritivo. Y muy económico. Mira que delicia. Que delicia de sándwich. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Darle me gusta al video. Vamos a partir. Y a probar. Lito para probar. Mira un desayuno muy delicioso. Muy nutritivo. Económico. Y rápido. Y rápido. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Darle me gusta al video. Mira que delicia de desayuno. Comparte el video. Y suscríbete al canal. Y activa la campanita. Mira que delicia de desayuno. Muy económico. Y muy nutritivo. Y Dios me lo bendiga a todo.